Hola amigos bienvenidos a la cocina de Rosana. Espero que todos estén bien saludables y en casita. Hoy día les traigo una receta espectacular. Se trata de unos deliciosos y crocantes churros caseros. Estoy segura que no solamente les va a encantar sino que les va a traer lindos recuerdos. Bueno hoy día lo haremos aquí en casita. Y antes que nada quiero agradecer a nuestros auspiciadores. A Americana Grocery porque todos mis ingredientes los consigo en Americana Grocery. A Jan Epacori de Epacori Group, su agente profesional de bienes raíces. A JR Auto Repair Services, su taller de reparaciones más completo del área. Y a nuestro nuevo auspiciador le damos la cordial bienvenida a We Do It For You. El foro book mágico para todas sus fiestas y eventos. Se los recomiendo. Es muy divertido tenerlo. El foro book mágico para todas sus fiestas y eventos. El foro book mágico para todas sus fiestas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!